Buenos días a todos. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. A lo largo de la historia de la humanidad hemos sido testigos de conflictos y guerras que han marcado nuestros pasos. A partir de los antiguos campos de batalla hemos observado cómo las armas evolucionan para infligir un daño cada vez más devastador a la humanidad. Es innegable reconocer que la tecnología ha sido una herramienta importante para la construcción de la sociedad moderna. Sin embargo, debemos admitir que, lamentablemente, la humanidad no siempre la ha utilizado para promover el bienestar y el progreso. En lugar de eso, ha sido empleada para potenciar la destrucción y la confrontación. Desde las más antiguas y rudimentarias armas de guerra hasta los sofisticados arsenales militares del presente, el progreso tecnológico ha alimentado una carrera armamentista que amenaza la estabilidad y la seguridad mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial la humanidad ingresó a una nueva era con el devastador uso de las armas nucleares. Estados Unidos fue el primer país en emplearlas, provocando un impacto sin precedentes al bombardear las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo cual resultó con la muerte de al menos 200 mil personas en tres días. Tras el devastador impacto causado por el desarrollo de este nuevo tipo de armas, muchos y muchas activistas han levantado su voz en un reclamo urgente por el cese de la fabricación y el empleo de este tipo de armas. Sus voces y la magnitud del horror presenciado en la Segunda Guerra Mundial resonaron en la conciencia global, dando como resultado que el 5 de marzo de 1967 entrara en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. El acuerdo representó un compromiso colectivo por parte de la comunidad internacional para desalentar la creciente carrera armamentista, caracterizada principalmente por el desarrollo bélico y descontrolado y prevenir un conflicto nuclear a gran escala. En la actualidad el mundo enfrenta múltiples conflictos y tensiones geopolíticas como los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Palestina e Israel, los cuales le han costado la vida a miles de inocentes. Nos encontramos en un punto crítico donde la necesidad de promover la paz y la seguridad mundial es más apremiante que nunca. Las tensiones entre naciones y las persistentes amenazas de armas de destrucción masiva nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia. Durante la conmemoración del Día Internacional para concienzar sobre el desarme, es preciso reflexionar sobre nuestra actividad como humanidad y el rumbo al cual la encauzamos. El desarrollo de armas tan peligrosas como las nucleares únicamente dan muestra de los riesgos a los que se puede exponer la sociedad si no combina la voluntad por el avance tecnológico con la responsabilidad que cada quien tiene como sociedad con la paz y el medio ambiente. Es cuanto. Muchísimas gracias.